Uno de los peloteros más populares del equipo azul, here's the pitch, el batazo, la bola se va de hit, el corredor en tercera, viene para la goma, el otro gol para la segunda, señores, quítense del medio, quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres de Licei. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enédicos Línea Azul, Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infaca, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida, síguenos como arroba MRGOM RD Fernan. Bueno, remontan los tigres aquí, ya recuperan una carrera, está el partido de las dos por una, siguen corredores en primera y tercera, corrió bien Bonifacio todo el tiempo, iba a notar cómodo, y aquí entonces Mauricio con la oportunidad de empatar el juego, o de dar la ventaja a los tigres, la potencial carrera del empate en tercera, la de la ventaja en primera con dos outs.